Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matriz física y química. Y bueno, ahí tenéis el link, lazo al blog, donde estamos desarrollando todo este temario en el que ya nos hemos convertido en máquinas de las raciones químicas. Porque este ejercicio telita, telita, ¿eh? Bueno, vamos a leerlo entre todos y a ver si entre todos nos sale bien este ejercicio. Vamos a leerlo despacito. El FSO4, bueno, el FSO4 no es necesario saberlo, pero bueno, ya que estamos, vamos a repasar la formulación. ¿Cuál es el FSO4? Venga, muy bien en casa. Sulfato de hierro 2, ¿vale? O sulfato ferroso también. Y hombre, si alguien quiere en sistemática, 3 tetraososulfato 6 de hierro 2, ¿vale? Bueno, pues este inciso me da el pegote de la formulación. Y continuamos con el programa. Dice, se obtiene por reacción de hierro con ácido sulfúrico. Si se hacen reaccionar 5 gramos de hierro con 30 mililitros de disolución de ácido sulfúrico del 30% en peso será, o en masa y densidad 1,22 gramos mililitro, A, ¿vale? Lo he puesto aquí porque si no, ya me ocupaba toda la página, toda la pantalla, el problema. Escriba la reacción que tiene lugar y ajustela. Bien, apartado B. ¿Cuál es el reactivo limitante? Muy interesante esta pregunta. Porque nosotros ya nos habíamos dado cuenta que era un problema de reactivo limitante, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque me daban cantidades de dos reactivos. Pero el enunciado también nos ayuda. A veces son majetes, ¿eh? Si nos preguntan cuál es el reactivo limitante, significa que estamos ante un problema de reactivo limitante. ¿Qué masa del reactivo que está en exceso nos reacciona? Bueno, también si nos preguntan esto, también nos estarían diciendo que es un problema de reactivo limitante. Esto, insisto mucho en ello porque mucha gente me pregunta, Oye, Sergio, ¿cómo yo sé que es un problema de reactivo limitante? Bueno, en este caso está clarinete, clarinete. Y después dice, ¿qué volumen de hidrógeno medido a 50 grados centígrados y 3 atmósferas de presión se obtendría si el rendimiento del proceso fuese del 85%? Dos cosas interesantes aquí. Rendimiento, además de ser un problema de reactivo limitante, es también un problema de rendimiento doblemente divertido. Y lo más importante es que aquí me están diciendo que también se desprende hidrógeno. Me están dando uno de los productos. Y el hidrógeno es un gas diatómico, es el H2. Por eso siempre digo que hay que leer los problemas hasta el final. Aquí las masas atómicas, porque a veces dejamos así la reacción como incompleta. Y sin embargo, en el apartado C nos estaban dando el producto que nos falta. Es decir, nosotros queremos obtener FeSO4. Entonces vamos a poner, aquí estaría la flechita, uno de los productos es FeSO4. Y también es H2, porque lo dice el apartado C. Y también luego nos dicen, se hacen reaccionar. Luego los reactivos son el hierro y el ácido sulfúrico. El hierro es Fe. Venga, ¿y cuál es el ácido sulfúrico? Venga, muy bien en casa. Es H2SO4. Y ahora nos dicen que ajustemos, que hagamos la reacción y que la ajuste. Bueno, ya está ajustada. Veis que hay un hierro, un hierro, dos hidrógenos, dos hidrógenos, un azufre, un azufre, un oxígeno, digo cuatro oxígenos y cuatro oxígenos. Luego ya está finiquitada esta reacción. Bueno, entonces, antes de nada deciros, voy a hacer varios vídeos para hacer este problema, porque el problema se las trae de lo largo que es. Entonces, en el primer vídeo, por si queréis ir haciéndolo vosotros, voy a calcular los moles de cada reactivo. Vale, tenemos 5 gramos de hierro. Yo voy a calcular los moles de hierro. Y luego tenemos, que es el que me va a dar trabajo, 30 mililitros de ácido sulfúrico al 30%, ¿sí? Y densidad de la disolución, 1,22 gramos partido mililitro. Recordad que yo siempre pongo la coletilla de la disolución. Bueno, entonces, venga, en este vídeo solo vamos a calcular los moles de hierro y los moles de ácido sulfúrico. Bueno, entonces, también el problema nos dice que es un problema de reactivo unitante, pero nosotros deberíamos saberlo ya porque me dan cantidades. Aquí me dan 5 gramos y aquí me dan 30 mililitros. Me dan cantidades de reactivos. Además, como el apartado C me dice que el rendimiento es del 85%, voy a poner aquí el rendimiento ya 0,85 para que luego no se me olvide. A mí me gusta poner el rendimiento aquí encima de la flechita de la reacción. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. ¿Cuándo me afecta el rendimiento? Pues solo cuando paso para el otro lado, cuando cambio de lado. ¿Vale? En esta zona aquí, si yo trabajo este con este, ¿me afecta el rendimiento? ¡No! Si trabajo este con este, ¿me afecta el rendimiento? ¡No! Si trabajo este con este, ¿me afecta el rendimiento? ¡Sí! Si trabajo este con este, ¿me afecta el rendimiento? ¡También! ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a para ello. Vamos a calcular los moles de cada uno. Mientras os he dado la chapilla, supongo que ya habéis calculado todo. Empezamos con el hierro. Voy a hacer aquí el hierro, que me va a ocupar poco. 5 gramos de hierro por, nosotros nos da la masa molecular, el 55,8 gramos de hierro. 55,8 gramos de hierro son un mol de hierro. Mol de F. Siempre poner colitillas. Gramos de quién y moles de quién. Bien, y obtengo 0,089 moles de hierro. Bien, y lo voy a subrayar porque luego vamos a volver a ello. Venga, entonces empezamos con el ácido sulfúrico. Nos dan 30 mililitros, 30% en masa y la densidad. Empezamos con la densidad. La densidad es masa de la disolución partido volumen o mililitros, porque vienen mililitros, de la disolución. Vale, el volumen de la disolución. Conocemos la densidad, que es 1,22. Nos dan también el volumen, que son 30 mililitros. Y despejamos la masa. La masa de la disolución, sí, será igual. La densidad por el volumen de la disolución. Bueno, recordad que esta D con este O chunga, es que son muy vagos la hora de escribir, significa disolución. Entonces es 1,22. Vamos a poner unidades, gramos mililitro, por el volumen de la disolución, que son 30 mililitros. Vale, 1,22 por 30 mililitros. Ahí me dio 36,6 gramos. ¿Gramos de quién? Gramos de la disolución. Bien, ya tenemos los gramos de disolución. Ahora vamos al tanto por 100 en masa. Tanto por 100 en masa. Sí, son gramos de soluto, ¿verdad? Partido gramos de disolución por 100. Vale, bien. Bien, ¿qué conocemos de aquí? Conocemos el tanto por 100 en masa, que es 30. Conocemos los gramos de disolución, que los acabamos de calcular. Y vamos a calcular los gramos de soluto. Gramos de soluto son igual. El 100 pasará. ¿Qué hace el 100 a nuestros gramos de soluto? Lo está multiplicando. Pasa para el otro lado dividiendo. Y esto que está dividiendo, lo vamos a pasar para el otro lado multiplicando. Bueno, entonces sería el tanto por 100 en masa, que es el 30. Quiero recordar, sí, 30. Bien, por los gramos de disolución, que son 36,6. Partido el 100, que estaba multiplicando. Lo paso para el otro lado dividiendo. Ojo a la hora de despejar. Porque hacemos problemas súper complicados. Y luego la liamos parda a la hora de despejar. Así que no os podéis permitir cometer esos horarios. Y a mí me da 10,98 gramos ya de soluto. Y el soluto es el ácido sulfúrico, H2SO4. Y ya tenemos los gramos de ácido sulfúrico. Pero yo dije que iba a calcular los moles de cada uno. Entonces, que son los moles de los que tengo. Porque vamos a utilizar el tengo y necesito para calcular reactivo limitante, que es lo que os enseño. Bueno, entonces tenemos 10,98 gramos de H2SO4. ¿Vale? Por, tenemos un mol. Un mol, los moles irían arriba. Para recordar, vale. Un mol de H2SO4 es la masa molecular del ácido sulfúrico. Cosa que no he calculado. Pero bueno, la voy a calcular aquí en un plisplas. La masa molecular del H2SO4 es igual. El hidrógeno es 1, 2 por 1, más el azufre, que es 32, más 4 por 16 del oxígeno. Y eso me da 98 gramos mol. Luego la masa molecular del ácido sulfúrico son 98 gramos de H2SO4. ¿Vale? Y obtenemos 0,112 moles de H2SO4. ¿Vale? Bueno, bueno, bueno. Vale. Bien. Y entonces ya tenemos. ¿Vale? Ya hemos calculado en este primer vídeo los moles que yo tengo. ¿Vale? Porque ahora en el siguiente vídeo vamos a hacer lo de que hago yo siempre. Lo de que tengo y necesito para saber cuál es el reactivo limitante y luego trabajar con el reactivo limitante. ¿Vale? Bien, entendido hasta ahí. Bueno, el problema es complicado. Así que yo quiero que en cada vídeo me digáis si lo vais entendiendo ahí en los comentarios de YouTube. Si lo vais entendiendo o no. Porque es difícil ir yo. Y bueno, pues venga, me dejo de rollos y pasamos al siguiente. Vamos a hacer el tengo y necesito para ver quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo sobrante. Venga, nos vemos.